En el mundo empresarial actual, donde la competencia es feroz y los mercados evolucionan constantemente, la innovación y la creatividad son elementos cruciales para alcanzar y mantener el éxito. El entorno empresarial es dinámico y, a menudo, implacable, por lo tanto, es esencial estar alerta a las oportunidades que surgen y ser capaz de adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Para prosperar en este entorno altamente competitivo, es fundamental mantenerse atento a lo que sucede en el entorno que nos rodea. Esto implica estar al tanto de las necesidades no satisfechas de los clientes, comprender las tendencias emergentes y las costumbres sociales en constante cambio. La complacencia y la resistencia al cambio pueden resultar en la obsolescencia de un negocio, por lo que la creatividad empresarial debe ser la piedra angular de la estrategia de cualquier empresa. La creatividad no debe limitarse solo al diseño de productos, también debe influir en la dirección estratégica de la empresa. Los líderes empresariales deben estar dispuestos a cuestionar y cambiar el rumbo de la organización si es necesario. La negativa a mantenerse a la vanguardia y la falta de innovación pueden obstaculizar el crecimiento y, en última instancia, detener la marcha de una empresa. La innovación no tiene por qué ser una revolución completa en la forma en que hacemos negocios. A menudo, se trata de realizar mejoras graduales en los productos o servicios para mantenerlos relevantes en un mercado en constante evolución. Sin embargo, también existe la posibilidad de explorar nuevos mercados, lo que se conoce como Océano Azul. Estos son nichos de mercado menos explotados, donde se pueden descubrir nuevas demandas específicas y satisfacerlas. La creatividad no es exclusiva de unos pocos emprendedores talentosos, es una obligación para cualquier negocio que busque sobrevivir y prosperar. La colaboración con mentes creativas y talentosas puede enriquecer enormemente la capacidad de innovación de una empresa. Mantener la creatividad como un valor central de un negocio puede marcar la diferencia en la competitividad del mercado. Esto puede lograrse ofreciendo constantemente novedades en productos o servicios, buscando métodos más eficientes de distribución y considerando enfoques de publicidad fuera de lo convencional. La innovación puede definirse como la capacidad de concebir y crear productos o servicios originales que sean útiles y rentables para la empresa. Es un proceso que requiere disciplina y práctica constante y debe involucrar a todos los miembros de la organización. Existen varias formas efectivas de fomentar la creatividad y la innovación en una organización, plantear desafíos, al enfrentar desafíos, se estimula la creatividad, ya que la necesidad es la madre de la invención. Establecer metas ambiciosas y desafiantes obliga a la empresa y a sus empleados a buscar soluciones innovadoras. Fomentar la participación, la innovación no es responsabilidad exclusiva. La innovación no siempre ocurre de manera espontánea, a menudo, es el resultado de un esfuerzo constante y un compromiso con la mejora continua. Estar alerta y flexible ante los cambios y aprender de las experiencias anteriores es esencial. Superar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso puede ser paralizante y obstaculizar la innovación. Fomentar un entorno en el que se celebren los errores como oportunidades de aprendizaje puede ayudar a liberar la creatividad. Percibir el cambio. Estar atento a los cambios en la moda y las tendencias del mercado es esencial para identificar oportunidades de negocio. La demanda de los consumidores puede cambiar rápidamente y las empresas deben estar preparadas para adaptarse. La innovación no se limita a grandes inversiones en tecnología, puede ser accesible para pequeños emprendedores y negocios locales. Desde la oferta de servicios personalizados hasta la creación de conceptos de negocio únicos, la creatividad puede manifestarse en una variedad de formas. En última instancia, el éxito de una empresa depende de su capacidad para abrazar la innovación y mantenerse relevante en un mercado en constante cambio. La creatividad y la adaptabilidad son las claves para ofrecer un valor continuo a los clientes y prosperar en el mundo empresarial actual. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima.